Sí, la mojarra y el filete. ¿Cuánto ha aumentado de precio? Ha aumentado nueve quetzales. ¿La libra? La libra. ¿Y desde cuándo se ve este incremento de precio? Hace como unos seis meses aproximadamente. El filete de corvina serie, que igual casi ya no está ingresando todos los días, por lo mismo que está escaso, y nos subieron de precio. Sí, afectó bastante porque casi la mayoría que compran lo usan como para comedores, y entonces a ellos ya no les conviene comprar más caro. Entonces también ya eso nos afectó a nosotros, el precio. Ya se está vendiendo menos mojarra, y es por eso que están trayendo menos pescados, y entonces lo están dejando más caro, por lo mismo que está caro la gasolina, y para traer desde el puerto para acá. A veces traen poquito, entonces ahí ellos se recuperan también, porque ya traen poquito producto para vendernos acá, y ellos ganan menos, entonces por eso ellos también nos suben de precio. Las mojarras sería, las mojarras y filete de corvina. ¿Más o menos cuánto ha aumentado? Diez quetzales de las mojarras. Así el filete es cinco quetzales más, porque estaba a 33, a 35, estaba a 40, a 38, filete. Ajá, ya las mojarras estaba a 15, de ahí 18, y ahorita está a 24. Antes compraba como unos, más o menos el 50%, porque antes sí compraba algo bastante, ahorita ya sí bajó como 50%. ¿Y más o menos desde qué mes se empezó a ver si este incremento? De las mojarras hace como un mes, un mes, y el filete sí ya lleva rato, unos cinco meses.